Eso sí que es una buena noticia. Tú sales. ¿Yo? Tú, búfalo, tú. Maestro, no sé cómo... Anda, cuéntamelo del puerto de Santa María, búfalo. Pero si eso se lo he contado ya cuarenta pares de veces, hombre. Para refrescar la memoria. Bueno, pues... Yo tenía siete añitos. Cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto de Santa María. Y toreaba un torero muy grande, muy grande. José Álvarez, un K. ¿Y cómo iba yo vestido? Búfalo de mi arma. De Nazareno y oro. Olé. De luto. Por la muerte de mi madre en paz, descansa. Cuando tocaron a matar en el quinto toro. Que se llamaba Boca Negra y que era burrajo. Maestro, ¿me lo cuento usted o lo cuento yo? Tú, búfalo. Tú. Bueno, pues... Cuando tocaron a matar en el quinto toro. José Álvarez, con la muleta plega en la mano izquierda. Y el estoque en la derecha. Llamó al toro. ¡Ay! ¡Ay! Y le pegó el pase cambiado más bonito que está en los escritos. La banda empezó a tocar. ¿Qué tocaba? ¿Qué van a tocar, maestro? El gato, Montés. Luego le pegó tres naturales. ¡Qué cosa más grande! Y volvió a cambiar toro. Y tres veces volvió a hacerlo. Y aquella plaza paeseó un manicomio. Y mi padre decía... Niño, a ver si te enteras de lo que estás viendo. Que lo que estás viendo no lo vas a ver en tu puta vida. Qué bueno eres, brújano. Qué bueno. Un car se perfiló muy en corto, muy en corto. Y más despacio que el paso del cachorro, entró a matar. Qué bonita, ¿verdad? ¿A qué bonita la muerte de un toro bravo? Pues si a mi compadre y Romero Quesada, que en paz descanse, es solemne.